compartimos una reseña más presentada por su servidora rosa hernández la ciudad de caracas venezuela vio nacer a cándida rosa betancur de barrios el 15 de marzo del 51 hija de germán betancur y maría higinia prado castillo fue la cuarta de seis hermanos y madre de seis hijos de los cuales cinco sirven al señor dos de ellos como pastores en panamá en el año del 95 aceptó a jesús en su corazón y en el 93 recibió el llamado para dedicar su vida al servicio del señor el 26 de agosto del 95 fue bautizada con el don del espíritu santo dice así su mensaje lo escondido lo que estaba en oculto en su corazón hoy lo he descubierto a través de sus lágrimas yo escojo lo vil menospreciado del mundo para avergonzar a los sabios y entendidos de la tierra buscadme con arrepentimiento y verás mi gloria hoy mis santos se gozan amén desde entonces comenzó un ministerio mayor y se dedicó a evangelizar abriendo algunas misiones donde hoy nuestra iglesia tiene templos y congregaciones establecidas fue una gran hija buena esposa una excelente madre y una pastora trabajadora y una gran sierva de dios su buen humor contagiaba y su carácter firme y decidido la identificaba como una mujer de respeto su corazón noble para ayudar era impresionante y se ganó el cariño de quienes la conocieron en el 2019 fue diagnosticada con una enfermedad terminal dios la amó tanto que durante su proceso no tuvo dolor pero sí tuvo fe una inolvidable fe y mucho optimismo sobre todo una esperanza firme allá en las mansiones de gloria le espera la corona de vida qué lindo es cuando dios trabaja en la vida del ser humano todo el pasado no importa cuántas cosas feas hayan queda atrás y una nueva vida en cristo anímate mi hermano es nuestra oración que todos seramos transformados para gloria de dios